buenos días amigos bienvenidos a mi canal hoy es domingo y vamos a hacer un blog este vídeo de hoy va a ser un blog del domingo hoy tenemos que hacer algunas diligencias así que los voy a traer con nosotros feliz domingo aquí me voy a tomar mi cafecito hoy el día está nublado déjenme mostrarles hoy el día está nublado anoche estaba lloviendo hoy creo que va a llover un poquito más en la noche esperemos que el día se la pase seco y que llueve en la noche ahora por aquí voy a tomar un tiempecito para preparar el menú de la semana hoy toca ir al supermercado así que quiero llevar una idea quiero planificar mejor esta semana no lo hago todas todas las semanas pero trato de vez en cuando de tomar un tiempecito y planificarme ya sea escribiéndolo o guardando las recetas o comidas que quiero hacer en pintores y así por el estilo so voy a preparar un pequeño menú para la semana el desayuno ya está preparado son unos muffins le voy a enseñar un momentico el tipo de pan que es algo simple para hoy domingo los muffins lo puse en la torsadora con un poquito de aceite de oliva ahí hay dos huevos para mí mi esposo también tiene dos huevos los niños tienen un huevo cada uno aguacate tomates de la mata tomatitos y cora cheese no sé si conocen esta esta cora cheese no recuerdo cómo es que se le dice en español pero eso es muy bueno miren media taza de esto contiene 14 gramos de proteína me gusta comprar esta marca porque los ingredientes puede son son limpios no tienen nada agregado que uno no necesita entonces aquí creo que tengo buena porción de proteína para la mañana que me sostenga el tipo de pan que utilicé son estos los english muffin a ver qué tal nos va los niños creo que no lo voy a poner cora cheese a mi esposo sí porque yo no soy muy amante del cora cheese y hoy no hay nada nada extra como hay que hacer la compra para ponerle por arriba eso es el desayuno de hoy domingo ya salimos de la iglesia hoy es que yo lo dije ahorita en la mañana soy gracias ella me está diciendo que yo no dije hola amigos es que ya lo dije en la mañana porque yo empecé a grabar más temprano soy ya salimos de la iglesia antes de venir a la iglesia fuimos a un este y seo pero realmente como que no hay muchas cosas ahí le voy a poner un pequeño videíto que uno que hice pero fue bien pequeño y ahora vamos a ir a comer algo y luego vamos a hacer la compra y no creo que sea eso no sé qué es y luego vamos creo que tengo que ir a michael's los voy a les voy a grabar un poquito de todo eso vinimos a comer algo rápido aquí vamos a ir a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te va a ver? ¿El qué, mamá? Esto. Yo estoy en Michael's, pero la verdad no voy a grabar mucho. Porque mi teléfono se está descargando. ¡Qué cosa, eh! Miren por acá. Hasta ahora tengo esto. Voy a chequear los precios de esto porque creo que están en especial. Uno compra uno y el otro a mitad de precio. Bueno, amigos, ya estamos en la casa hace siglo. Aquí ya todo el mundo está durmiendo excepto yo. Ah, les voy a enseñar lo que compré en el día de hoy. Como un haul así de domingo. Exceptando la compra que no se la voy a enseñar. Pero el vlog del día de hoy fue como un poquito extraño. Porque mi intención era grabarle en la mayoría de los lugares donde fuéramos. Pero lo primero que hicimos después de salir de la casa fue ir a un stay cell. Entonces realmente cuando llegamos allá como que no había como mucha cosa que hacer. Y no era como tan abierto al público. O sea, uno tenía que hacer una cita. Y la persona de la casa lo recibía. Entonces como que me daba cositas también grabar. Pero realmente como que no había mucho que grabar. Yo grabé como 10 segundos en that set. Luego de eso pasamos por el poncho. La tienda de segunda mano. Y ahí encontré cuatro cositas. Yo realmente estoy atrás de un gavetero. Un dresser para la bebé. La que viene en camino con Dios por delante. Y para mi niña más. Y para la niña del medio. Para mi niña. Porque ya van a compartir habitación. Entonces mi idea es. En vez de comprar un cambiador. Que fue lo que yo hice con mis dos primeros hijos. Es comprar un dresser. Un gavetero. Y poner el changing pad arriba. Como el cambiador. Yo les voy a enseñar en un momentito que también compré eso. Les hablo. Le comento de eso en un momentito. Entonces. No lo he encontrado. Porque lo quiero comprar como de segunda mano. Pero que sea de buen material. Entonces vamos a ver. Si no lo encuentro. Pues yo lo compro nuevo. Pero mi idea es como comprarlo de segunda mano. Porque artículos así. Como que sea madera pura o algo así. Ya casi no aparece. Entonces es mejor de segunda mano. Si no lo encuentro. Pues compro uno regular moderno. Entonces. Luego de ahí fuimos a la misa. Luego salimos. Que yo les grabé. Fuimos a picar algo. Fuimos a un lugar. Como a una cafetería dominicana. O ahí compramos unas empanadas. Y lo que yo les mostré en el video. Y uno soñando de chinola y de mango. Y yo me pedí un latte. Creo que era así. Un ice latte. Coconut ice latte. Estaba muy bueno. Yo les dijeron. Me lo pusieron azúcar. Bien rico quedó. Ese café frío. Con leche de coco. La leche de coco. Ellos lo hacen ahí en ese lugar. No de leche comprada. Nada por el estilo. Ellos la hacen ahí. Y luego de eso. Fuimos a otro pueblecito. Que queda cerquitita. A buscar el changing pad. Yo compré eso. Que es para ponerlo en el gavetero. Que les estoy diciendo. Me salió súper bien. Fue en Facebook Market. Me salió por 30 dólares. Y en Amazon Nuevo. Creo que está 70 o 80 dólares. Algo así. Pero este está. Súper. Súper. Y después de ahí. Fuimos a hacer la compra. Y a Michael's. Yo no le grabé mucho del supermercado. Cayó un aguacerazo. Luego entré a Michael's. Y mi teléfono estaba en 10%. Eso no le pude grabar mucho. Así que les voy a mostrar lo que compré en el día de hoy. No fueron muchas cosas. Pero para mostrársela. Voy a empezar con lo que compré en el poncho en la tienda de segunda mano. Miren qué lindas estas tacitas. Por aquí tiene otro dibujito. Le voy a quitar el sticker para mostrarle la otra parte de ahí. El precio era 99 centavos. Y tenía un 25% de descuento. Me salió como en 75 centavos. Déjeme ver. ¿Es el mismo diseño? Oh, no. No es el mismo diseño de los dos lados. Miren por aquí. Se debe un poquito. Una casita. Y por acá un corazoncito. Me gustó. Se ve como vintage. Entonces, dos. Esta. Y esta. Lo único que no traen su platito. Pero estas tazas no se usan con platito. Entonces, uno la pone en una bandejita con algo bonito. También compré esta copita en 99 centavos. Y esta estaba a mitad de precio. Entonces, los tacs azules estaban a 25% de descuento. Y los tacs verde tenían un 50% de descuento. Entonces, los tacs rosados tenían un 75% de descuento. Estas fueron las únicas cosas que compré en ese ten de segunda mano. Este estaba a 2.99 con un 75% de descuento. O sea, salió creo que en menos de un dólar. Este libro de... Está nuevo. De Spelling. Para mi niño. Pero este que con el... Como con el abanico y el espejo como que no me estoy viendo bien. Pero eso fue lo único que compré. Esas cuatro cosas. En la tienda de segunda mano. Pero me gustaron mucho las tacitas. Yo digo que voy a dejar de comprar taza. Pero veo bonitas y me encanta. Miren. Y más por el precio, ¿verdad? Entonces, este lo compré más. Como para poner yogur. Ellos tenían mucho. De esta no. Tenían otro que estaba un poquito más carito. Entonces, como este no era mera 25% de descuento. Solamente compré este. Porque los otros estaban a dos y pico. O sea, yo no iba a gastar eso. Porque realmente no lo necesito. O sea, solamente compré esta. Entonces, en Michaels. Estaba comprando... Buscaba artículos escolares. Pensé que ya tenían especiales. Pero la verdad no tenía muchos especiales. Casi no compré nada ahí realmente. Compré esto. Esto sí estaba en especial. Esto estaba a cuatro dólares. Y lo tenía en especial a un dólar. Entonces, se ve aquí. Entonces, esto. Trae esto. Trae esta pinturita. Esos crayones. Borra, lápiz y saca punta. Eso yo se lo voy a poner a mis niños. Compré dos. Se lo voy a poner en una canasta que le hago para Back to School. Como de regreso a clase. Como si fuera... Como un regalito. Se lo voy a poner a cada uno a uno. Pero yo trato de buscar cosas como que ellos vayan a utilizar y que sean económicas. ¿Verdad? Ahí le compré un diccionario que lo voy a poner en esa canasta también. So... Cada uno me salió a un dólar. Esto está bien. También compré este organizador. No sé. Lo puedo sacar. Bueno, el punto es que viene así. Y adentro tiene cuatro más pequeños. Este estaba... Creo que uno no veintinueve. Algo así. Entonces compré estos papeles. Creo que se le dice en español cartonita o algo así. Entonces compré estos. Compré dos. Porque yo tenía un especial de... Compra uno, paga el precio completo. Y el otro te sale a mitad de precio. So... Compré estos dos. Creo que uno estaba cinco y algo. Y el otro salió. Eh... Doy pico. Y también compré este. Este papel. Esto es para pintar... Watercolor. Paper. Pintura... De agua. Porque a veces ellos quieren pintar con esa pintura de agua. Y... Y usamos papel normal. Entonces como que no da gusto así. ¿Verdad? Es mejor en este tipo de papel. Entonces lo que hice. Este no tenía descuento. Es... Pero no estaba muy caro. Estaba como a cinco o a cuatro y algo. Entonces yo tenía un cupón de descuento de 30% de un precio regular. Entonces lo que hice fue que entré a la página y busqué el cupón. Busqué el cupón de 30% de descuento en un artículo. Relativamente lo único que pagué a precio normal fue esto. Porque esto fue comprar uno y el otro a mitad de precio. Esto es 30% de descuento. Y... Y esto estaba en súper especial a un dólar. Entonces la otra compra que hice el día de hoy. Déjenme mostrarlo. Miren por aquí. Yo se lo voy a mostrar y después lo voy a mover para... Para... Hablarle. Este changing pad... Tiene el cinturón acá y tiene el móvil que va arriba. Entonces mi idea es ponerle eso a la bebé... Arriba del cabetero. Miren acá. Eso está relativamente nuevo. Me salió a 30 dólares. Y nuevo cuesta 80. So fue una ganga como dicen. Entonces miren la barriga. No se asusten. Mis barrigas siempre son así. Siempre son súper grandes. Y... Puyúa. Y así. Ya yo estoy acostumbrada. La gente siempre me dice... Oh ya tú estás casi... You're ready popping. Pero no. No. Todavía me faltan dos meses. Esto es lo primero que compro de la bebé. Bueno. Y las ropitas... Como dos ropitas que compré en el poncho. Yo hice ese video. Hace... Una semana y pico. Y no lo he subido. No lo he editado ni lo he subido. Quiero hacerlo antes de este video. So... Si lo subo antes de este video. Esas dos ropitas. Si no. Pues una ropita que le compre. Que lo voy a subir. El video. Si no lo he subido antes de este. Entonces... Esas fueron mis compras de hoy domingo. Aparte de la compra de comida. Que no le voy a mostrar eso hoy. Porque hoy no es un día de Grocery Hall. Y... Y nada. Entonces les decía de Changing Path. Que yo con mis dos primeros hijos. Yo tenía un cambiador. Pero entonces después que ellos crecieron. El cambiador. Como que... Es el cambiador. So... Vi esta idea. Y me gustó. Una me gustó. Es este Changing Path. Porque... Solamente se le pasa un white. O algo. O un paño. Y no hay que estarle cambiando tela. Si se ensucia. So... Súper práctico. Y segundo. Porque... El gavetero se puede seguir usando. Se puede seguir usando. Después que crezcan. Entonces es funcional. Así que esa es mi idea. Les decía que sea la primera compra. Relativamente que hacemos. Para la bebé. Yo estoy a ley de dos meses. Con Dios por delante. Y... Y yo he comprado nada. Hace como dos días. Bajé un... Un cajón. Que tenía en el ático. Guardado. Bueno, mi esposo lo bajó. Que tenía guardado con las... Con algunas ropitas. De mi niña. Que iba a cumplir cinco años. O esa ropa tenía cinco años guardadas. Yo pensé que tenía más. Como de newborn. De recién nacido y eso. Pero no. Eso lo que más tengo son pantalones. Entonces tengo que ponerme a comprar eso. También... Busqué unos biberones. Hay algunos que los voy a usar. Otros no. Eso. Yo sé que yo tengo... La bañera. La tengo. El esterilizador de biberones. Tres biberones. Aunque yo planeo no utilizar... Muchos biberones al principio. Y creo que ya. Que eso es lo que tenemos hasta ahora. Entonces hay que ponerse las pilas. Para eso. Pues nada amigos. Hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias. Si llegaron hasta aquí por ver el video. Ya yo estoy... Le digo que ya es tarde. Ya yo estoy cansada. Más desarreglada. Y demás. Pero aquí estamos. Tenía que terminar el video de hoy. Entonces... Muchas gracias por ver el video. Por llegar hasta aquí. Si no se han suscrito. Please suscríbanse. Denle like. Compartan. Y de verdad aprecio mucho. Que se suscriban. Y le den like. Y compartan. Espero que hayan disfrutado este blog. Que se hizo más largo por mi conversación. Pero nada. Nos vemos en una próxima. Bye bye. Thank you. Chau. 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 Gracias.